...demasiado el tema, porque están más juntos de mi esquema para la salida. Pero ya saben que son esos dos o tres, y ahí ya, y todos los que hemos preparado y publicado ya para un libro que, no sé si lo publicaré antes del grano o después del grano, pero en definitiva lo tengo casi terminado ya, y voy a desarrollar todo ese esquema. Por lo tanto, queda un poco de finicia, le pongan mis ideas, y por coincidente, no creo como una vela jantarita, sino simplemente carguen el hombro de todo el mundo, porque la cosa no es para broma. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues terminada la interesante conferencia de don Jorge y Silvia Rocha, pasamos al debate, abrimos al debate, dentro de la línea y desde el tiempo. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues, no sé, se habló, que me da igual, que buenas tardes, que me ha quedado muy satisfecha con la conferencia que usted ha dado, como, no tanto como usted, pero si la situación, pues, ya hace, que, bueno, pues, desde que España entró en la Unión Europea, como objetivo uno, todo lo que usted dice de la RUF, de los países de ultramar, y que yo estoy de acuerdo que hemos de declarar en patrimonio de la UNESCO, todo lo que usted está diciendo, yo lo corroborro. Y sé que es cierto, ¿no?, que hay cosas que a los gobiernos se les puede escapar, porque, bueno, nadie es el más inteligente del mundo. Lo que yo sé que me sigo asombrando cuando profesionales como usted, como pertenece, como pertenece, como usted, que conocen todo el tema perfectamente, que conocen como usted, imagino que como las personas, hombres y mujeres que hay aquí, todo lo que los que estamos en este mundo sabemos, yo lo que no entiendo es por qué todavía nadie dice que para que Canadia, independientemente de que se quiten redes, que salgamos de la RUF, que lo que sea, para todo eso que usted dice y que escucho, oírlo continuamente, continuamente, a Polvino Rivero, a empresarios, empresarias, hasta que en Canarias no seamos conscientes de que todo el tema de la marca canaria, todo el tema del logo, del tipo, del turismo y demás, fidelicemos al turista que viene de fuera, del extranjero, de España, del turismo canaria, no vamos a hacer nada, porque lo primero para que unas islas, para que una comunidad crezca, es fidelizar a la clientela, a la clientela turística. Y aquí pasa algo, ¿por qué? ¿Por qué no pasa en Baleares? ¿Por qué no pasa en otros lugares de España? ¿Por qué no pasa en las Islas Griegas? ¿Por qué no pasa en la Santilla? Si aquí no fidelizamos, y fidelizar quiere decir que yo voy a un hotel de Lanzarote y vuelvo a ir porque no me empujan así, yo le digo, caballero, que lo veo muy difícil, porque aquí no tiene la culpa un gobierno, un empresario, una persona, una federación, una asociación. Yo llevo escuchando lo que usted dice, porque tiene razón, desde que estoy en el mundo profesional, 25 años, y he estudiado fuera, en París, en la Unión Europea, donde realmente todo lo que usted dice lo hemos escuchado, mientras que la cultura del canario y de la canaria no entienda que, para ser competitivos, hay que tener una tremenda cualificación y respetar a todas las personas que pasan por aquí, y si vienen a que vuelvan, yo le digo que están muy bien todas esas medidas, pero nos pueden declarar patrimonio de la UNESCO, que como la formación y cualificación que trata el turismo sea como está, yo no sé en lo que va a pasar, y me ha enfrentado su comparecidad a usted y a la gran sociedad. Bueno, muchas gracias por su comentario, y aunque usted ha tocado un tema que yo sigo por vocación, por afición y por vicio, que es desgraciadamente, ¿por qué Canarias no...? ¿Por qué Canarias no tiene una imagen turística afuera? Porque, como vivo en Madrid, fijó continuamente, y entonces resulta, primero, que el canario por definición es individualista, clágicamente individualista, y por consiguiente es reacio a hacer paquetes con otros colegas, y así, y así, yo lo veo en todas partes, yo en su día, me encargaron los hoteleros, porque en su día, cuando fui yo en el negocio internacional, los hoteleros de Mallorca, me encargaron que hiciera un estudio para intentar introducir y crear en Mallorca una planta congeladora de producto alimenticio. Y me refiero, eran cinco, los cinco monstruos que son, todos los que no conocen, la grande cinco cadena de hoteleras, son todas mallorquinas. Bueno, yo se fue en el año 80 y tanto. Preparé un viaje por Alemania y recorrí cinco o seis empresas constructoras para elante de la paroalimentación, y habíamos seleccionado una para hacer. ¿Por qué razón que se han unido los mallorquines para hacer esa posición? Porque querían ahorrar costos, facilitar el acceso de toda la clase media europea al turismo mallorquino. Eso hace casi ya de 20 años, el ocho y tanto. Eso, como hace lo que dice el carnet, pues se puede contar que eso ocurre en el placer a un alertín. En carnet no se puede conceder eso, es imposible. Porque aquí están todos pendientes lo que hace el otro para meter la pata en la francadilla, etcétera, etcétera. Eso, desgraciadamente, y pasa eso, como también ha pasado otra cosa, que yo me he ido a elegidos, a ver cómo funcionan los cultivos de elegidos, y yo me quedo asombrado cómo el elegido funciona a base de cooperativas y a base de uniones empresariales y a base de asociación de empresas. Y han montado un imperio con más de, después de cuando exportan, ya más de 800 millones de euros solamente elegidos. Donde es con 10 o 15 millones de hectáreas, pero con una tecnología altísimamente desarrollada, con productos siguiendo las mejores selecciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los empresarios armerienses se entusieron más fuertes a montar. En canales nadie hace nada de eso. Y entonces cada agricultor monta su rataneda, monta su tomate, y monta su cultivo, y luego a exportarlo a que el mercado le dé, o se le dé a dar, a que se entusen los plazos y a sus tres metros. Pero esa unión de los empresarios de canales no existe. Y nadie ha ido en mis canales y la he falecido en mis 30 o 40 años de experiencia profesional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A la fuerza ahorra, si no se solidariza la sociedad canadiana con el problema que tiene ahora y empieza a haber fractura social y problemas sociales en Canarias, en cualquier de las cifras, la situación, no solamente que va a ser caótica de punto de vista de paz interna, es que vamos a espantar a los turistas, que es la peor tragedia que le podría ocurrir a Canarias que empiecen a decir como han pasado en Egipto, por decir, no, no, que hay follones sociales y allí, como la gente de las informatías se da mucha mala idea e interesada por parte de los compañedores, y dicen, no, no, si es que es Canarias, va a interrubar ahí y te machacan y se sacan en el hospital porque hay malestar social. Si eso se llega a producir, entonces, la vaca araña a los huevos de oro que es el turismo y desaparece. Entonces, si los canarias no se dan cuenta de esa caída en picado que tenemos en todas las rectas, la salida va a ser negativa y nefasta. Yo concluo que eso tiene de una manera o otra resolverlo. Esto no va a resolver el gobierno porque el gobierno no importa el que vino. Es un problema de defensa de la sociedad civil ante el cabo que hay y que se puede producir si efectivamente la situación no se reconduce. Es un privilegio poder escuchar a una de las mentes más reclaras que tenemos en Canarias con respecto a lo que es el análisis económico y lo que es el estudio serio y sí complejo sobre la realidad no solamente ahora sino que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo lo que lo seguimos en los medios de comunicación donde él escribe y parece ser que de tantos y tantos economistas no solamente que haya dado las dos universidades de Canarias sino que antes incluso de existir esta facultad de Canarias han estudiado fuera de Canarias pues que desgraciadamente hay muy pocas voces críticas como la del doctor Juan de Ciro Rocha que también muy le agradecer la línea que siempre ha venido defendiendo el profesor en Ciro Rocha efectivamente lleva unos cuantos años y yo diría décadas como no sé si se te acuerdan conmigo predicando en el desierto pero hemos llegado a un punto que quizá de no retorno en el cual efectivamente hay que tomar medidas realmente graves realmente perdón importantes trascendentes ante la gravedad de la situación que no es ninguna tontería en lo que está con el gobierno de lo que está con el gobierno en España bien yo le voy a decir que es lo que yo pretendo que usted nos aclare como técnico en este momento a ver que que información nos pueda sobre ese nuevo modelo ese nuevo esquema que usted defiende en las relaciones de Canarias no lo está español y con la Unión Europea ese nuevo esquema por lo que yo he podido ver aunque llegué un poco tarde porque el periodo se obvió como hora de comienzo las 8 y media y entonces eso ha confundido algunas personas en principio usted evidentemente habla de las libertades comerciales nosotros desde la conquista lo que el Estado o el Reino de España le ha otorgado en realidad han sido instrumentos mecanismo no tanto ha ido económica o economía subvencionada sino mecanismo la caña con la cual poder pescar no el mercado bien ahí tienen quien ustedes le trajan los terceros que fue quien rehabilitó nuestra histórica la quicia históricos fueron que fueron de alguna manera limitados durante el periodo de Minto y concretamente sabe usted perfectamente que tenemos incluso una legislación que está vigente que no ha sido derogada que es la legislación de Puerto Franco no solo el decreto primero el real decreto derogó las leyes especiales de 1700 perdón de 1870 y de 1900 que no ocurre que cada vez esa ley que continúa en vigor sobre todo las de 1900 han sido de alguna manera víctimas de una especie de síndrome esquizoide que empieza con la propia dictadura franquista de ir con la disculpa de adaptar los pueblos históricos o de actualizar lo que iban haciendo es desmantelándolos o desnaturalizándolos poco a poco eso se produce también en el REC del 72 donde creo que usted de alguna manera participó y